Lo que pasa, Luis, es que está todo tecnológicamente, está todo con protectores médicos, pero todo lo demás no cambia nunca, es fierro, ¿viste? Con mantenimiento... El gringo la reconoció. ¿Qué gringo metiste mano en esta máquina vos? Sí, todo esto era un engranaje así, que no podía andar bien arriba. Y entonces le hicimos cálculo del gordo Vesparetti, pero yo hice todas las manos de obra, todo de... y el gordo decía que se iba a cortar el eje, y yo le hice un cojinete que estaba mirando. Ahí está, todavía está acá. Porque tienes que engranarse. ¿No te das cuenta? Y ajustaba mano, ¿eh? Mirá, mirá Luisito, mirá. Se habrá cortado. 50 años. El mismo. El mismo. Esas son cosas que son amuletos en la fábrica. ¿Te das cuenta? Cuando hay trabajo, como se ve en lo tuyo, ¿no? Eh, chapa, esa es la nota, ¿eh?